Hola, yo soy Freddy y pues como ya les dijo Rodo, pues trabajo en Techbridge, pues yo soy originario de Oaxaca y me contrató Techbridge hace como dos años, un año y medio, casi dos años, para ir a Guadalajara y pues ahí, bueno ahorita todavía estamos trabajando desde casa, pero pues es una oficina física, entonces estamos trabajando ahí en Guadalajara y la verdad pues son muy buenas personas y hemos aprendido muchísimo en estos, en ese tiempo, pues yo trabajo con, principalmente con Go, este, dijera un compañero, ex compañero, prefiero, este, prefiero el backend que el front porque prefiero, este, pelearme con pixeles, perdón, prefiero pelearme con bytes que con pixeles, por eso no me gusta tanto el front, pero pues, este, bueno, eso es lo que puedo decir de mí, la charla pues es la de rutinas en Go y cómo salir de ellas, primero les voy a dar como, qué son las rutinas en Go, cómo, qué significan o cómo es que están en este lenguaje y después les voy a enseñar un poquito de código, que no es mucho, pero es trabajo en esto, ¿verdad? Bueno, primero, las dos rutinas, que son, es un hilo de ejecución ligero concurrente, ¿ok? Bueno, primero vamos a definir qué es concurrencia y qué es paralelismo, la concurrencia se trata de lidiar con muchas cosas a la vez, pero no necesariamente realizarlas, simplemente es como estar lidiando con muchas cosas en la mente y ahorita les doy un ejemplo, y el paralelismo se trata de hacer muchas cosas a la vez acá, la concurrencia es, estoy lidiando con amarillo y con azul al mismo tiempo a la vez, pero no realmente al mismo tiempo, y el paralelismo estoy lidiando con verde y con rojo y sí estoy lidiando al mismo tiempo, realmente, como tal, un ejemplo en la vida real, pues no se puede dar como tal, pero pues piensen como si estuvieran haciendo tareas, si estuvieran en la escuela y estuvieran haciendo tareas de historia y tareas de matemáticas, tienen mucha tarea, pero nada más pueden hacer una sola tarea a la vez, entonces hacen la de matemáticas, que es lo amarillo, le dedican otro rato a la de historia y después vuelven a hacer la de matemáticas y terminan haciendo la de historia, es más o menos así, eso es la concurrencia. El paralelismo es como si fueran ambidiestros y estuvieran haciendo la tarea de historia con la mano izquierda y la tarea de matemáticas con la mano derecha, eso es paralelismo que le estás haciendo al mismo tiempo. Eso es más o menos como funciona el paralelismo en una cola de procesador, tenemos el proceso 1, 2 y 3, primero empieza el proceso 1 y no lo terminan, pero empieza el proceso 2, es decir, empieza la tarea de matemáticas, luego da la historia, pero tampoco la termina, porque es mucha tarea, entonces va con otra tarea que puede ser de geografía, luego regresa con la tarea de, a terminar la tarea de matemáticas, termina la tarea de historia y por fin termina la tarea de geografía y ya salen los 3 resultados. Se hacen, se tiene que lidiar al mismo tiempo, pero no se hace al mismo tiempo, no es paralelo, simplemente es concurrente. Y pues más o menos esto es como se vería el, que es el, como se da la carga, si es que tuviéramos varios cores, y bien, todo parece bien, pero, ¿qué creen? Se está calentando y, adiós, se fue. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque todo se le está cargando a un solo, a un solo hilo. Digamos que todo, todas las tareas le está haciendo un solo CPU, que es en teoría un solo cerebro. Entonces, todos los demás cores o todos los demás CPUs que están por ahí, pues simplemente están echando porras. Entonces, como que, bien, tú puedes, ¿no? Bueno. Ahora hablemos de canales en Go. Los canales son pipes, no encontraron la traducción para esto, tuberías, no tienen mucho sentido. Son los pipes por los cuales se comunican rutinas concurrentes. Es decir, GR es una abreviación para GoRoutine. La GoRutina le habla al canal y le pasa ciertos datos y los deja ahí, ¿ok? Y la segunda GoRutina los va a agarrar una vez que ya estén en el canal. Son medios seguros por los cuales se pueden comunicar datos de una GoRutina a otra, ¿ok? Ahora, ¿por qué canales? ThreadSafe. Por eso, ¿qué significa ThreadSafe? ThreadSafe es como un canal seguro. GoRutinas son igual a Threads, que son hilos. Canales son canales de comunicación seguros para que estos hilos se puedan comunicar. ¿Qué pasa si la GoRutina 1 le comunica directamente los datos a la GoRutina 2? Entonces, simplemente, pues, puede haber una corrupción de datos o que los datos en algún momento no sean los adecuados. En GoRut hay algo que se llama una trace condition, que pueden acceder al mismo dato, pero al mismo tiempo y no pueden ser el... Pueden que no sea el mismo. Entonces, las structs en GoRut también pueden comunicar datos, ¿no? Es decir, le pueden beber como, quiero que te comuniques por medio de una estructura. Ok, sí, está bien, lo puedes comunicar, pero no son ThreadSafe. Es decir, también pueden tener una trace condition y pueden hacer un mal funcionamiento de los datos. En cambio, los canales sí son ThreadSafe. Ellos están, como diciendo, solamente una GoRutina puede acceder a este canal y una GoRutina puede sacar datos de ese canal. Múltiples hilos pueden acceder a la información y un solo hilo acceder a esa información en un momento dado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que muchos pueden estar como metiendo datos, pero solamente uno va a estar leyendo. Es decir, todos van a estar dando, dando, dando y datos, pero solamente va a haber uno en el cual diga, esto es lo que yo quiero o esto es lo que necesito y no va a dejar a nadie más leer. Por eso es que Go es concurrente, porque no deja a todos leer al mismo tiempo, porque sigue habiendo como ese error o ese, ese, que no es seguro leer todo de un salón. Y pues, pues vámonos con un poquito de código. Voy a ver si, cómo se comparte esto. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se puede ver. Voy a prender mi luz. Ok. Primero, son en total cinco ejemplos los que hice. Primero, vamos a ver qué hace cada uno y después vamos a correrlos. Bueno, vamos a hacerlo uno por uno. Para en Go, una rutina es tan sencillo como poner la palabra Go antes de una función. Esto quiere decir que Go, es decir, ejecuta esta función, pero simplemente se va a morir, ¿no? Go, es decir, corre esta función. La función que hace, la función save dice recibe un string y empieza un contador del 0 al 5 y del 0 al 1. Se va a dormir 100 milisegundos y va a imprimir el string que se le haya pasado. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? En Go, una Go rutina no se espera a que termine. Simplemente es a lo que sigue, es decir, ya terminé, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Entonces, esto no va a terminar. Esto lo que va a hacer simplemente va a ser, estoy suponiendo, va a ejecutar la función asincronamente, perdón, concurrentemente, y después va a ejecutar esta, pero no va a terminar de hacer esta función. Veamos su ejecución. Y dice, adiós, hola, hola, adiós, adiós, hola, hola, adiós, adiós. Uno, dos, tres, cuatro olas. ¿Y cuántas veces se tuvo que haber imprimido? Cinco veces. Porque simplemente no hizo, o no se esperó a que terminara de ejecutar esta función. Go es estructurado, es decir, voy una línea, voy otra línea. Pero el compilador de Go, cuando encuentra este tipo de cosas, simplemente se dice, lo voy a dejar a un hilo, y que el hilo es que se encargue de hacerlo. Pero nunca va a terminar. La charla se llama, rutinas en Go y cómo salir de ellas. ¿Por qué es importante salir de una rutina en Go? Porque puede haber algunas direcciones de memoria que no se limpien, puede haber algún hilo que, alguna función o ejecución que no termine, y eso nos va a causar problemas el día de mañana, no el día de mañana, sino cuando se esté ejecutando el código. Entonces, lo más recomendable es terminar una Go rutina, y por eso es que se van a hacer varios ejemplos. Entonces, este ejemplo simplemente es para mostrar que si no se le pone nada, o si no hay algo que detenga, simplemente lo va a ejecutar, pues, quién sabe cómo, ¿no? Realmente no se tiene una idea de cómo es que funciona, cómo funciona esto. Y es como decir, pues, esto sí está bien raro, ¿no? Entonces, por eso es que hay cositas que se pueden realizar y que se pueden hacer de manera más bonita. Por ejemplo, con Sheet. Esa es una cosa que muy pocas veces, o es más, nunca la había utilizado. Solamente lo investigué para esta plática. Pero hay algo que se llama runtime.go-sheet. Go-sheet simplemente nos vamos a su definición y lo que nos va a decir ahí. ¡Trabó! Es, le dice al procesador que tiene que, tiene alguna Go rutinas que correr. No suspende las Go rutinas concurrentes, sino que las ejecuta o las reinicia automáticamente. Vamos a ver cómo funciona en este momento y vamos a ver qué es lo que está tratando de hacer. La función es exactamente la misma. Le voy a mandar una función, algo en Go rutina, que me diga América. Y América lo va a imprimir cinco veces. Y, teóricamente, una vez que termine, tiene que decir Europa. Bueno, vemos qué pasa. Esta Europa se imprimió cinco veces y América se imprimió cuatro veces. Es decir, ¿qué está haciendo Go-sheet? Simplemente está como que diciéndole al compilador. Tienes algunas Go rutinas que ejecutar, pero no está haciendo como, no está ejecutándolo en cierto orden. Es decir, no nos está asegurando que vaya a salir. América se imprimió cuatro veces y se debió haber impreso cinco. Entonces, Go-sheet, como tal, tampoco nos sirve como para controlar la salida de esas Go rutinas. Entonces, hay otra cosita, que es lo que platicaba en las slides. Es con canales. Una prueba de concepto con canales. Para inicializar un canal, se va a utilizar la palabra reservada make, chan, y el tipo de canal que se quiere inicializar. En este caso, lo que yo estoy inicializando es un canal de tipo error que se va a llamar chaner. Y esta cosita también ejecuta una Go rutina. Va a ejecutar la función que se llama save, que va a ejecutar la que recibe el string de Golan en español. Y una vez que termine de ejecutar esta función, se le va a pasar al canal este error. ¿Cómo funcionan los canales? Entonces, esta flechita, que quizás no la han visto antes o quizás sí, significa, al menos en canales, que todo lo que haya del lado derecho, se le va a pasar a todo lo que haya del lado izquierdo. En este caso, como este canal es de tipo error, se le tiene que poner o se le tiene que echar algo que sea de tipo error. Y este error, pues, es un fmt.error, es que se llame ya no hay elementos. O, bueno, yo le puse ya no hay elementos, puede ser ya terminó la rutina o algo así, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo leemos canales o cómo leemos información de esos canales? Con esta palabra reservada que se llama select. Select está leyendo el error, todo lo que hay en el canal de error. Una vez más, quizás, nada más hayan visto este tipo de cositas, de operadores, perdón. Este significa que inicializa una variable. Y, de nuevo, esta flechita significa todo lo que esté del lado derecho, se le va a poner al lado izquierdo. Entonces, todo lo que esté en el canal de chaner, se le va a poner al canal, a la variable er. Y close, la palabra reservada close. ¿Para qué sirve close? Para cerrar el canal. ¿Para qué nos sirve cerrar un canal? Para que sepamos que ya no se le puede poner nada en ese canal. Para que el compilador o el procesador ya sepa que no tiene nada que hacer ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosita? Es, se inicializa un canal. Se ejecuta una función. ¿Qué se ejecuta dentro de la, perdón, una gorrutina? ¿Qué se ejecuta dentro de esa gorrutina? ¿Qué se ejecuta dentro de esa gorrutina? Un, una función que se llama say, que hace say, simplemente inicializar en cero, e imprimir cinco veces un string que se le haya pasado. Y, una vez que haya terminado esta función, se le va a pasar un error al canal de error que previamente se ha declarado, el error de ya no hay elementos. Y se va a estar escuchando todo lo que haya caído en ese canal mediante la estructura de control de select y case. Entonces, se le va a poner todo lo que haya caído en el chaner a la variable er, se va a cerrar el canal, se va a imprimir el error y se va a retornar la función. Esto, lo que nos va a hacer es, nos va a decir cuándo termina esa gorrutina. Entonces, tiene que imprimir sí o sí, cinco veces un golán en español, mandar el error y salir de la función. Aquí ya lo he puesto, con canales y aquí está. Golán en español, una, dos, tres, cuatro, cinco veces y al final nos dice ya no hay elementos. Entonces, este fmt, este golán en español es este fmt que está aquí, cinco veces y este ya no hay elementos es este otro fmt que está hasta acá. Entonces, ¿qué nos, qué podemos sacar de esto? Nos dice, tú tienes una gorrutina pero sabes exactamente cuándo va a salir. Es decir, cuando se acabe de ejecutar cierta función o cierta funcionalidad que es esta función. Esa función puede devolver un error, puede devolver algo y una vez que haya terminado, se le pasa, se le comunica al canal. Oye, canal, ya he terminado, por favor, libera, libera la gorrutina y se libera aquí. Eso es con canales. Entonces, ahora, hay otra cosa que se llaman weight groups. El weight group, ¿qué es un weight group? Es algo también bien bonito que nos ayuda con las gorrutinas. Un weight group es, bueno, es más o menos un esperador. Tú le dices, tengo cinco rutinas que esperar, las cinco rutinas tienen, las gorrutinas tienen que esperar. Y mientras esas cinco gorrutinas no se terminen, tú no te puedes ir o tú no puedes dejar continuar el programa. Si quieren después ver esto un poquito más a fondo, está bien interesante, pero les voy a dar el ejemplo. Declaramos el weight group WG, igual con este operador, y le decimos, tienes que esperarte a una gorrutina, a que termines esta gorrutina. Y eso se hace mediante el método app. Este app se le puede poner uno, dos, tres, cuatro, el número de gorrutinas que nosotros queremos que espere. Voy a ejecutar una gorrutina y la misma función de say, que ahora que dice viernes, bueno, que sea jueves, porque es jueves hoy, ¿verdad? Y que una vez que termine de ejecutar esta función, va a ejecutar un weight group done. ¿Qué significa este weight group done? Le está diciendo a este weight group que ya terminó esta rutina. ¿Ok? Entonces, dice, ya terminé esta función, dile al weight group que yo ya terminé. Pero, como recordábamos al principio, esto lo hace de forma asíncrona. Es decir, nunca, nunca se espera el compilador a esta gorrutina. Entonces, la deja en segundo plano y se va directamente hasta la línea 16. ¿Qué pasa en la línea 16 con ese weight? Weight es el weight group, le está diciendo al compilador, espérate, no podemos continuar hasta que se hayan terminado todas las rutinas. ¿Y cómo es que sabe que ya se terminaron todas las rutinas? Porque el weight group, todo, por cada weight group a uno que haya, debe haber un weight group done. Si aquí hubo dos, debe haber o deben existir dos weight group done. Pero como en este momento solamente tenemos uno, pues simplemente va a esperar uno. Entonces, vamos a hacerlo para ver que sí se está esperando. Entonces, recapitulando, ¿qué debe hacer esta función? Crear un weight group. Agregar al weight group una gorrutina a esperar. Ejecutar la gorrutina. Y esto no se va a esperar. Esperar a que termine la gorrutina. Imprimir terminó. ¿Qué se va a hacer en la gorrutina? Se va a ejecutar la función save, que de nuevo es imprimir el string que se le haya pasado cinco veces y terminar la gorrutina. ¿Ok? Entonces, esto también nos asegura que se va a ejecutar, que esta función se va a ejecutar correctamente y que se va a ejecutar las veces o el compilador se va a esperar a que termine. Entonces, tienen que ser cinco veces. Tres, cuatro, cinco jueves. Pero, el término está justo después de todos estos jueves. ¿Por qué? Por este weight group. Este weight group hizo que todo lo que estuviera después se detuviera por completo. Entonces, como se detuvo, esto ya no pudo avanzar. Ahí se quedó. Bueno, ahora, es tanto los canales como los weight group, pues, están tan padres, pues, la verdad son muy útiles. Pero, lo verdaderamente poderoso es cuando se empiezan a combinar. Entonces, también hice un ejemplo o una prueba de concepto usando varias cositas. Y aquí vamos a ver qué es lo que hace. Se declara un weight group, que ya lo conocemos, bueno, que ya lo vimos. Le va a decir al weight group que tiene que esperar una gorrutina. Pero, también vamos a declarar un canal. Un canal de error. ¿Para qué? Ahorita vemos. Y, también se va a declarar un canal de tipo booleano o de tipo bool, que se llama don-weight-group-champ. ¿Para qué? Ahorita vemos. ¿Qué hace esta GoFunk? Bueno, no nos vamos a interesar todavía en eso. Porque, esta partecita, la hace de forma asíncrona. ¿Qué hace esta otra GoFunk? Tampoco nos interesa todavía porque lo hace asíncrona. ¿Qué hace select? Si recordamos lo que hacía select, pues, era estar escuchando lo que tenía algún canal. ¿Cierto? Entonces, aquí no vamos a estar escuchando un canal. Vamos a estar escuchando dos canales. El Erchan, el canal de error, y el canal de don. Este de don quiere decir que ya se ha terminado adecuadamente el proceso. Entonces, este operador, si no tiene nada a la izquierda, simplemente es vaciar el contenido de este canal. Una vez que se haya terminado, se rompe este select y se va a la siguiente función, que es el hemos terminado con éxito. Pero, también va a estar escuchando al canal de error, y lo va a poner en la variable de er, con este operador, de dos puntos igual, y la flechita. Va a cerrar el canal de error, lo va a imprimir, y va a regresar. Se va a regresar de la función. Ahora sí, vamos a las dos gorutinas. Esta, defer. ¿Qué significa defer? Defer es una palabra reservada que nos sirve para indicar que una vez que se haya terminado todo el procedimiento que esté debajo de esa palabra defer, se va a ejecutar esta función. Es decir, una vez que se haya terminado todo esto, se va a ejecutar waitgroup.don. Que este waitgroup.don es el que nos va a estar, es el que va a liberar el waitgroup que hicimos desde un principio, el waitgroup.app. Ahora, como les dije hace rato, la función puede, este, retornar un error, retornar datos, retornar lo que ustedes quieran. Entonces, say, se va a ejecutar cinco veces, o va a hacer un arreglo de cinco veces, y en dado caso de que llegue al número cuatro, va a decir, llegaste al número cuatro, es un número prohibido. ¿Por qué? Pues, me gusta el cuatro, ¿no? Entonces, va a regresar este error, pero si no es cuatro, simplemente imprime el string que se le haya llegado, y una vez que haya terminado todo su proceso, va a retornar mil. ¿Ok? En este caso, lo que estoy haciendo, pues, simplemente es que retornar sí o sí un error, ¿no? Porque siempre va a llegar en algún momento al cuatro. Pero, pues, ahorita vamos a ver por qué es que tengo este, este pedazo de código. Entonces, supongamos que salió con éxito, le dice a la gorrutina, terminé con éxito, y, pero, aquí está la segunda gorrutina. Primero, antes de la, fuera de la gorrutina, no está ningún wait group, wait group weight. Si se acuerda que les había dicho que el wait group weight era para esperar que no pasara nada más allá de ese wait group weight. Entonces, pero, entonces yo lo puse aquí. ¿Por qué lo puse aquí? Porque yo quiero que no estar, no estar esperando al wait group. Yo quiero estar escuchando al, al canal de error. Yo quiero escuchar que si hay algún error de esta función, simplemente no termine la, bueno, termine la, la, este, la función. Pero también quiero saber qué pasó. O sea, no quiero simplemente echar por ahí el, el error y, 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 y lo guiarlo por acá. Sino quiero saber, aquí, cuál es el, el error y regresar ese error. No quiero esperarme a que se termine este, esta función. Imagínense que están pidiendo datos simultáneamente a, de una API estás, este, requiriendo datos de dos lugares al, al mismo tiempo. En uno quieres, este, datos de, de usuarios y en otro quieres datos, los datos de esos usuarios. Pero ahora quieres otro tipo de datos, sus, no sé, sus direcciones, por ejemplo. Entonces, no, no puedes, puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Pero si falla en alguno de los dos, lo que tú más quisieras, pues es, ya no me interesa terminarlas y todo lo demás porque algo falló. Tengo que regresar ese error. Entonces, le digo al, 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 al procesador, ¿sabes qué? Quiero que, quiero que estés escuchando que, a que, a que termine el proceso correctamente, pero realmente no lo quiero. Esa es, que no sea mi principal preocupación. Que mi principal preocupación sean los, los canales de error o el canal de, de que ya se terminó. Bueno, este close de Don, eh, Boy Group Sean, dice que el, que, eh, que ya se cerró. Esto lo va a cachar este case. El Don Boy Group Sean ya ha sido cerrado. Entonces, una vez que haya llegado a este pedazo de código, va a caer en este otro. ¿Cómo funciona? Esto se está haciendo asincronamente. ¿Sale? Entonces, esto está diciéndole. Te vas a esperar y no vas a hacer esto hasta que esto haya pasado. Entonces, está un poco, pues, no es a tal, es un poco revuelto, pero cuando ya se empieza a utilizar no es tan complicado. Entonces, tengo que terminar esa función correctamente y esa función me va a decir. Ya se terminó adecuadamente, sino, y ya que se terminó adecuadamente, voy a caer en este caso, se va a romper y me voy hasta la línea 35, que dice, hemos terminado con éxito. Si cayó en un error, va a caer en este caso, va a cerrar el canal del error, se va a imprimir el error y se va a regresar. Esta función de usando varias cosas, pues, igual puede regresar un error o los datos que les había mencionado, cualquier cosa. Finalmente es más una forma de cómo es que se utiliza. Y entonces, ahorita, en este caso, lo que va a pasar es que siempre en el 4 va a regresar un error, ¿no? Siempre, siempre, siempre va a regresar. Entonces, lo voy a correr. Lo que va a pasar es el error. Le pasé la canal, el string que dice, ¿cuál es el número prohibido? Y lo imprimió 1, 2, 3, 4, y a la quinta vez, dice, llegaste al 4, el número prohibido. Entonces, regresó un error y no imprimió la última parte que era, hemos terminado con éxito. ¿Por qué? Porque cayó en el error. Cayó en este error, cayó al canal, y el canal lo leyó y dijo, ah, aquí me tengo que cerrar, tengo que imprimir el error, tengo que retornar. Y como se retornó, pues ya no hubo una nueva instrucción que ejecutar. Entonces, ¿para qué puse esto? Para que ahora sea aleatorio. Es decir, el número 4 puede ser que aparezca al principio, puede ser que aparezca al final, o puede ser que no aparezca. Entonces, aquí, pues, le doy una nueva semilla al número aleatorio, le paso la semilla, y le digo que me dé un nuevo entero, y entre 0 y 10, y que si ese entero es igual a 4, pues que me regrese el error de, llegaste a 4, que es el número prohibido. Entonces, aquí, yo no soy seguro si vaya a caer en un error al principio, al final, en medio, o siquiera vaya a caer en un error. Pero para eso es que se tiene lo que está arriba, para leer todo eso. Entonces, ¿aquí qué pasó? Se imprimieron los 5 strings, cuál es el número prohibido, sin ningún error, y dice, hemos terminado con éxito. Es decir, ninguno de los aleatorios que nos dio esto cayó en número 4. Entonces, lo podemos ver otra vez, y sigue siendo con éxito. Vamos a tratar de que ruene en alguna ocasión. y bajarle el rango del 1 al 5. Pues parece que no quiere, aquí está. Primera, falló y dijo, es número 4, y dice, llegaste al 4, el número prohibido. Es decir, la primera ocasión, regresó un error, terminó, pero este error se cachó aquí, en este pedacito de código. Y como se cachó aquí, y hubo un retorno, ya no se llegó a la última instrucción. Y eso nos ayuda a saber dónde o cómo salir de las dos rutinas, y evitar en la mayor medida de lo posible tener algún tipo de errores, y de decir, es que se quedó pegado algo, pero no sabemos dónde está. Entonces, generalmente las dos rutinas, como recomendación general, se deben cerrar. Y si no le estás cerrando, probablemente es porque no te interesa, o porque algo estés haciendo mal, pero generalmente debes tratar de cerrarla, debes tratar de cerrarlo. Si no, cosas extrañas pueden empezar a pasar, y uno no quiere books en producción a las 3 de la mañana, o a las 4 de la mañana. Entonces, creo que es una buena práctica, que se le dé como una leída a lo que son los canales, a lo que son los wait groups, y pues realmente no es difícil. Es algo muy bonito y es muy útil. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.